¡Qué admirables son tus sombras, Señor! ¡Qué admirables son tus sombras, Señor! ¡Bénito sea, Señor, sabiduría eterna! ¡Que iluminas la mente de los hombres y con tu ambición haces progresar sus iniciativas! ¡Oremos! ¡Qué admirables son tus sombras, Señor! ¡Bénito sea, Señor, a través de la realidad infisible! ¡Nos animas a escuchar las invisibles! ¡Oremos! ¡Qué admirables son tus sombras, Señor! ¡Bénito sea, Señor, que descubres siempre los objetos de tu antipotencia en todos nosotros, tus hijos, que te buscamos en verdad! ¡Oremos! ¡Qué admirables son tus sombras, Señor! ¡Bénito sea, Señor, que has querido dormir en Cristo a tus hijos dispersos a causa del pecado para que formen todos una sola familia! ¡Oremos! ¡Qué admirables son tus sombras, Señor! Bendito sea el Señor Y quieres que el Evangelio de Dios Nos sea anunciado a todos los hombres Para que te reconozcan a ti como Dios Bernadero en la actualidad de su Cristo En el Señor nuestro Oremos Que admirables son tus obras Señor Oración de bendición Humildemente te bendecimos Señor Dios Todo el poderoso que nos iluminas Y nos animas a descubrir Los misterios de la naturaleza Que ha dado por ti Y en los esfuerzos que nosotros Hacemos a responsarnos En perfeccionar su obra Y una comandad a estos hijos Todos A inaugurar este local Fruto de un largo y cuidadoso esfuerzo Haz que comuniquen en este servicio La verdad, defienda la justicia Comente la carriera Y extienda la alegría Y haga crecer el encuentro Todos tus hijos A todos nuestros amigos Por todos los que En tu nombre Quieren iniciar este momento Tú queridos y reinas Por los siglos De los siglos Amén Voy a invitar a los jóvenes Que pasen Y se Hagan una cruz Y luego Hagan una cruz Para no banal Los damos un aplauso Los damos un aplauso De felicidad Luego Me ayudan ustedes Uno me ayuda Con el recipiente Otro con el sirio Y otro con el Cristo Y empezamos a estar Sin el agua De la entrada Hacia el agua Los demás A quien nos espera Si curtan los papones A compan Padre nuestro Que estás En el cielo De la entrada De la entrada De la entrada Por los siglos Gracias. Amén. Gracias. 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 donde usted pueda disfrutar de carne, de mariscos, y bueno, también de bebidas. Donde usted pueda disfrutar en Salvador Manava, un nuevo concepto, donde usted pueda disfrutar de venir con toda la familia, y poder disfrutar de una rica comida, cena, aquí en Salvador Manava. Gracias. 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 ¡No! 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 Aquí vemos Salvador Nava frente al Parque Tañón Manga Uno, un nuevo concepto que usted podrá explicar de unos mariscos de carne de cortes de carne muy dulcesos y ahora vamos a ver lo que es el corte de Cristo Sí Sí Vete a María de Mariano, por favor es siempre ¿Vale? Sí 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 Y Sí Sí Gracias por ver el video 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 Vamos a esperar un poco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video